Ante el nulo apoyo en las calles a sus locuras, Petro declara la salud y las pensiones como objetivo militar. Andrés Pastrana, el expresidente conservador, criticó las más recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro. El segundo discurso del presidente Gustavo Petro desde el balcón de la casa de Nariño duró alrededor de una hora, tiempo suficiente para dejar frases que hoy son titulares de noticias y que tienen cientos de críticas de analistas y políticos de oposición y de experiencia. Por ejemplo, el expresidente de Colombia Andrés Pastrana volvió a criticar al actual mandatario y muy por la línea de declaraciones anteriores señaló que no tiene apoyo. Ante el nulo apoyo en las calles a sus locuras, Petro declara la salud y las pensiones de los colombianos como objetivo militar, escribió en su cuenta de Twitter. Entre las reacciones a lo expresado por quien fue presidente entre 1998 y 2002, está la del senador del Partido Verde, Alí Alávila. La decadencia de Andrés Pastrana es única, un tipo radicalizado, superficial, loco de atar. No sabe ni lo que escribe. Su punto de comparación es el laureanismo, aunque claro, es versión comedia, afirmó. Otro de los comentarios de usuarios en las plataformas se refiere a la situación general del país. Doctor Pastrana, necesitamos unir las fuerzas políticas de todas las orillas en bien de la patria. Se lee. Gustavo Petro, tiene mala memoria. El pueblo colombiano siempre se ha resistido a las cosas impuestas. Vengan de donde vengan. Eso está en nuestro DNA. Y sabe que está jugando con juego, comentó otro en los usuarios.